Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Digo, jodí, pa' de los instrumentores ¡Agua para los gallos! Me gusta verte bailar, sexy lady Sexy lady, sexy lady Me gusta verte bailar, sexy lady Sexy lady, sexy lady Hay compas de la guaracha Con su traje de esco Hay compas de la guaracha Con su traje de esco Sexy lady, sexy lady Con su traje de esco ¡Agua para los gallos! Sexy lady, sexy lady Con su traje de esco Sexy lady, sexy lady Con su trajecito rosa Bien cortito y apretado Con su trajecito rosa Bien cortito y apretado Se resumenca la vuelta Quiero tener el cuidado Se resumenca la vuelta Quiero tener el cuidado Y no me gusta Me gusta verte bailar Se exhibe y Me saldrá lo que quiere creer Es la lupa buena Y no la puedo negar Me gusta verte bailar Se exhibe y Con su trajecito rosa Se exhibe y me está bailando Me gusta verte bailar Se exhibe y Oiga, tiene un movimiento que canta Ella me está volviendo Me gusta verte bailar Se exhibe y Ella tiene un movimiento que cintura Ya te baila Y no la puedo dejar de mirar Oiga,ホuera Oye, Pocholo Me gusta verte bailar, sexy baby Ella me gusta, me encanta, me fascina, me gusta, mi vieja, oh, que no te sabe mi vida Me gusta verte bailar, sexy baby Baila, 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 pero que buena canción, estamos por eso, baby, que no se puede marar Oye, Pocholo Cuéntame de papá Sexy baby Por favor, póntate buena, que se te sube la falta Sexy baby Lo que tú quieres es el compaje, a mí me gusta y me va a hablar Sexy baby Yo te quiero ver bailar, la noche entera, oye, mamá Sexy baby No estás conmigo, quiero romper el cuerpo, oye, negrita Sexy baby Y me siento sin retenerse a las carrujadas Sexy baby Oye, Sexy baby Y me siento sin retenerse a las carrujadas Sexy baby Por eso yo me quedo esta noche contigo hasta la hora que tú quieras Sexy baby Porque de bailar de esa manera es lo que me gusta a mí Sexy baby Sexy baby es para mí Y como dice mucho, para nada, Sexy baby Sexy baby Gracias por ver el video ¡Y que viva la salsa!